¡Bonjour! Soy Bella. Bienvenidos a la Biblioteca del Castillo. Me da gusto que estén aquí. Verán, algunos libros parecen estar bajo un hechizo. De hecho, las historias se han revuelto y se han vuelto muy tontas. Quizás si les leo una historia, puedan ayudarme a unirlas correctamente. Mientras Bella lee, descubrirás que ciertas partes de la historia están revueltas. Usa el control remoto para ayudarla a arreglar la historia. Una vez después de haber llegado al castillo, Dindón me llevó a una visita guiada. Pero solo había un lugar que realmente quería conocer. El calabozo. ¡Esperen un momento! Eso no era lo que quería ver. ¿Me ayudan a corregir la historia? ¿A qué lugar del castillo quería ir? El ala oeste. ¡Eso es! La bestia me dijo que era un lugar prohibido, por lo cual me dio más curiosidad conocerlo. Subí las escaleras a escondidas y entré al ala oeste. Era un lugar oscuro y lleno de polvo, como si no hubiera sido visitado en años. Al voltear, vi servilletas bailarinas. ¡Eso no es correcto! ¿Sabes lo que vi en el ala oeste? ¿Qué descubrí en el ala oeste? ¿La rosa encantada? ¡Eso es! Una hermosa rosa encantada en un capelo de cristal fue lo que llamó mi atención. Pero quise acercarme más a verla y de pronto, la bestia salió de la nada. ¡Vaya susto que me dio! Bajé deprisa las escaleras. Tenía que salir del castillo aunque hubiera prometido quedarme. Monté en Philippe y corrí hacia el bosque. Y ahí, para sorpresa mía, estaba rodeada por una jauría de cucharitas de té. ¿Una jauría de cucharitas de té? No, eso no es lo que recuerdo. ¿Tú sabes de qué estaba rodeada en el bosque? ¿Una jauría de lobos? ¡Eso es precisamente lo que vi! Me caí del caballo y estaba rodeada por hambrientos lobos. Quise pelear con ellos, pero eran muchos. Afortunadamente, la bestia llegó justo a tiempo para salvarme. Después de una feroz batalla, pudo deshacerse de los lobos, pero se lastimó durante la pelea. No podía irme, tenía que ayudarlo. Así que lo llevé de vuelta al castillo y le corté el cabello. ¿Le corté el cabello? Estoy completamente segura de que no le corté el cabello. ¿Recuerdan qué pasó después? ¿Eso es? ¡Eso es! Regresamos al castillo donde curé sus heridas y le agradecí haberme salvado. Luego empecé a pensar que la bestia no era tan malo después de todo. Esa fue una buena historia, ¿no creen? ¿Quieren escuchar otra? Una vez, en un frío día de invierno, estaba caminando la nieve con Filipe. No lo sabía, pero alguien me estaba vigilando desde arriba. Era Gastón. ¡Oh, no! Gastón no estaba en el castillo ese día. ¿Recuerdas quién me invitaba? ¿La bestia? ¡Muy bien! ¡Qué buena memoria tienes! La bestia me veía desde arriba. Le dijo a Dindón y a Luñer que quería darme algo lindo. Dindón sugirió flores o chocolates, pero la bestia quería algo un poco más especial. Me escoltó a través del castillo hasta una puerta. Me hizo cerrar los ojos para darme la sorpresa. La bestia me regaló un cuarto del castillo. El armario de la escoba. ¿El armario de la escoba? Esperen, eso no suena lógico, ¿o sí? ¿Recuerdan qué fue lo que me dio la bestia? ¿La biblioteca? ¡Eso es correcto! La bestia pensó muy bien este regalo. Él sabía cuánto me gustaba leer, así que me llevó a la más grande y espectacular biblioteca que jamás había visto. Estaba llena de miles de libros maravillosos. Fue el mejor regalo de mi vida, pero la bestia tenía otra sorpresa más. Todos nos vestimos y tuvimos una maravillosa cena ese día. Más tarde, bailamos en el salón. Parecía algo salido de un cuento de hadas. Después, salimos a sentarnos debajo de un cielo lleno de estrellas. La bestia me preguntó si me sentía feliz. Y le contesté que sí, pero que extrañaba mucho a alguien. A los lobos. Pero, ¡qué tontería! Por supuesto que no extrañaba a los lobos. ¿A quién crees que extrañaba cuando estaba en el castillo? ¿A mi padre? ¡Sí, a él! Extrañaba mucho a mi padre. La bestia me dijo que había una manera de verlo. Me llevó al ala oeste y me dio a Fifi el plumero. ¡Un momento! La bestia no me dio un plumero. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué me dio la bestia? El espejo. ¡Muy bien! Tomé el espejo y le pedí ver a mi padre. Pero lo que vi me asustó. Mi padre necesitaba ayuda. Entonces la bestia me liberó y me dijo que fuera en su ayuda. Y más tarde me di cuenta de que no era egoísta. Que había sido bueno al dejarme ir. ¡Qué linda historia! ¿No creen? ¿Quieren escuchar otra? Nunca olvidaré el día en que la bestia me dejó salir del castillo. Corrí hacia las puertas para ir a buscar a mi padre. Estaba enfermo y necesitaba mi ayuda. Lo encontré solo en el bosque y lo llevé a casa. Pronto me di cuenta de que fuera de la casa, Lefou estaba esperando disfrazado de tuba. ¡Oh, vaya! Lefou no estaba disfrazado de tuba. Eso sería muy tonto. ¿No creen? ¿Recuerdan de que estaba disfrazado Lefou? ¿Un muñeco de nieve? ¡Exactamente! Disfrazado de muñeco de nieve, Lefou me vio llegar con mi padre y fue a avisarle a Gastón. Mientras tanto, mi padre empezó a sentirse mejor. Después descubrimos que alguien se había escondido en mi bolsa ese día. ¡Era Filip! ¡Oh, no! Estoy segura de que no era Filip. ¿Recuerdan quién era? ¡Adivinaste! ¡Chip! ¡Adivinaste! ¡Chip se escondió en mi bolsa cuando salí del castillo! Ahora estaba en mi casa. Pero también estaba un hombre del manicomio. Ese hombre quería llevarse a mi padre. Todo era parte del plan de Gastón para que me casara con él. Gastón trató de que me casara con él. Pude hacer pasar por loco a mi padre por creer que la bestia existía. Pero sí existía. Y se lo probé a toda la gente del pueblo enseñándoles un plato de comida. ¡Oh, no! Eso no es correcto. No les enseñé un plato de comida. ¿Qué le enseñé a la gente del pueblo para probar que la bestia existía? El espejo mágico. ¿El espejo mágico? ¡Eso es! Tomé el espejo mágico y le enseñé a todos a la bestia. Les dije que la bestia jamás le haría daño a nadie, pero no me creyeron. Gastón nos encerró a mí y a mi padre en el sótano. Luego, con la gente del pueblo, fue a asaltar el castillo. Por suerte, Chip seguía ahí. Nos liberó con la ayuda de un cepillo. ¿Un cepillo? No, no creo que un cepillo hubiera podido ayudarnos. ¿Qué usó Chip para ayudarnos a salir del sótano? ¿El invento de papá? ¡Muy bien! El invento de mi padre fue de mucha ayuda ese día. Cortamos la puerta y mi padre y yo pudimos escapar. Después de eso, nos apresuramos a llegar al castillo para salvar a la bestia. Afortunadamente para nosotros, Dindón, Lumiere y la señora Potts ya habían puesto en acción un plan para proteger el castillo. Todos fueron héroes. Y junto con la bestia, estaban por convertirse en humanos otra vez. ¡Qué linda historia! ¿No creen? ¿Quieren escuchar otra? Una vez después de haber llegado al castillo, Dindón... ¡Gracias por ver el video! Gracias.